Hola, bienvenidos a mi canal La Receta de Petri. Hoy os traigo una receta muy rica, que se llama una espolea o gacha, en mi pueblo se dice una espolea. Y estos son los ingredientes que yo voy a necesitar, medio litro de leche, 40 gramos de harina, una cáscara de limón, una cucharadita de matalaguga, 100 gramos de azúcar, canela en rama y molida, y pan cortado a cuadritos, preferiblemente del día anterior, para adornarlo. Este es un postre o se puede comer también de comida principal y está muy rico. Lo primero que vamos a hacer es freír los cosquerrones, que servirán para adornar el plato y están buenísimos. Y cuando ya estén fritos, lo sacamos, lo ponemos en un plato con un papel para que absorba el exceso de aceite y lo reservamos. Echamos un poquito de aceite en el perón para dorar, una cáscara de limón, la matalaguga o anís, y le voy a echar una poquita de canela en rama, y todo esto lo vamos a dorar. Y cuando ya se está empezando a dorar la cáscara del limón, es hora ya de colar el aceite. Lo vamos a echar aquí. Ahora ponemos la sartén limpia, echamos el aceite colado. Echamos parte de la leche, y echamos también el azúcar. y lo dejamos hasta que empiece a hervir. Echamos el resto de la leche, y le echamos la harina. Y empezamos a mover hasta que se disuelva la harina y no quede ningún grumo. Y cuando empiece a hervir, echamos la mezcla. Y removemos hasta que espese. Esto ya ha espesado, más o menos así. Ahora ya apartamos el fuego, que esto tiene una pinta, vamos. Esto está listo ya, lo servimos. Mirad que pinta tiene. Más rica. Le ponemos unos coscorrones. Yo estoy deseando ya de comerme un platito. Le ponemos los coscorrones que queramos. Y ahora le ponemos una poquita de canela molida. Al gusto. Y mirad que plato más rico y más sencillo. Esto se puede comer en frío, en caliente. A mi precisamente, pues me gusta en caliente. Y mira que pinta y que rica. Si os ha gustado esta receta de hoy, pues dadme un me gusta. Suscribirse. Compartir. Y así podré mandar nuevas recetas. Chao. Hasta la próxima. Ya le dio Lolo. Míralo. Ya el coco le dio Lolo. No, 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 no. Esto no te lo come tú. Esto es para mí. Ibañé. Y aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Gracias!